¡Viva mi Alicante hermosa, mi linda ciudad! ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! Así, el poeta, con sus besos, nos invita a ver las cosas buenas que tiene Alicante y que no siempre, todos sus ciudadanos, tenemos en valor. Al entregar el poeta, impreso en una placa de metraquilato, el autor le dice a la señora ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! ¡Princesa, oh tierra maravillosa, donde la felicidad no cesa! Gracias. Gracias. Gracias.